Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para estar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Señor, quiero ser agradecido. Señor, quiero ser agradecido, Señor, para estar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar.